Taco, taco, taco. Son imágenes de lo que esta mañana debieron vivir centenares de habitantes de Temuco y Padre Las Casas tras la interrupción del tránsito por el puente viejo del río Cautín. Medida tomada por las autoridades tras el aumento del cauce y el colapso del puente ferroviario. Esta es una situación de emergencia. Tenemos que entender que no es normal el caudal de agua que cayó antes de ayer, no se estudia ayer. Por lo cual las medidas también son de emergencia. Pero la emergencia tiene que ser acompañada con la responsabilidad de las autoridades. Esta mañana el mismo subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, fue parte de la reunión donde expertos de EFE descartaron mayores riesgos ante un eventual desplome de la estructura ferroviaria, pues según los especialistas, sus restos no impactarían las bases del puente viejo. En cuanto a este último, se espera el informe técnico de ingenieros del MOB, el cual de ser positivo permitiría restablecer parcialmente el tránsito. Y teniendo en consideración ese informe, vamos a ver la posibilidad de generar muy organizadamente un tráfico con vehículos livianos, ya, en forma relativamente descontinuada, para no ocasionar un peso mayor encima. Y también eso apoyado por los informes que nos va a entregar directamente la ONEMI. Informes que contienen constantes monitoreos de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOB, que miden el nivel de las aguas del río y que podrían dar cuenta de una crecida repentina con cuatro o cinco horas de anticipación, alerta que permitiría interrumpir nuevamente el tránsito. Las autoridades siguen a la espera de informes técnicos, que permitan además dilucidar, si es posible o no, la instalación de un puente mecano. Hemos encargado, hoy día estamos encargando a IDEM de la Universidad de Chile, que es el organismo más especializado en ingeniería de puentes, de edificios, para que no hagan un estudio completo. Pero estamos buscando medidas para ir solucionando el tráfico y la conectividad para que evitemos lo que está ocurriendo ahora. Por ahora el tránsito es desviado hacia el Puente Nuevo, mientras que buses y vehículos de carga mayor que vienen desde el sur deberán seguir transitando por el bypass para ingresar a Temuco por el acceso norte. Y es que no existen otras alternativas para conectar ambas comunas, falencia que fue detectada hace más de una década y que se solucionaría con el paralizado Tercer Puente. Ha sido una vergüenza realmente, que ojalá lo podamos reiniciar los estudios, tal como le dijo nuestro ministro, a partir del mes de octubre. Y ese puente lamentablemente todavía probablemente le falta más de un año de trabajo y con costos increíbles. Pedimos un poco de paciencia con respecto a los temas. El Puente Viejo sobre el río Cautín no es el único con posibles deficiencias. Al menos 14 puentes a lo largo del país tendrían problemas de mantenimiento que han quedado al descubierto con el colapso del Puente Cancura y los riesgos ahora del Cautín, situación que conoció el presidente Sebastián Piñera, quien responsabilizó al gobierno anterior y solicitó la renuncia de dos funcionarios del MOP.